Autoridades encontraron un cadáver envuelto en sábanas a un costado de la carretera de Oro, específicamente sobre el kilómetro 14 y medio en la jurisdicción de Ciudad Delgado. Hasta el cierre del reporte se desconocía la identidad de la víctima y su edad. Tampoco se conoce el tipo de lesiones que presentaba el cadáver. Mientras el equipo de medicina legal procesaba la escena, unos 100 metros adelante yacía el cuerpo de otro hombre en un predio baldío. La víctima presuntamente había sido atacada con arma blanca. Las escenas fueron reportadas por los transeúntes y se desconoce si existe relación entre ambos hechos.